017 La Rioja, 360 grados, 0 2 nudos, más de 10 kilómetros, cielo desecado 1-9 diagonal 1-3, QNH 1-0, 1-8, tiempo presente, gruma San Luis, 1-4 0 grados, 0 3 nudos, más de 10 kilómetros, 040, 1-9 diagonal 05, QNH 1-0, 2 nudos, más de 10 kilómetros, cielo desecado 1-5 diagonal 05, QNH 1-0, 2 nudos, San Fernando, Cali, más de 10 kilómetros, FIUS 060, 1-4 diagonal 07, QNH 1-0, 1-7 Santa Rosa y Condara, Cali, más de 10 kilómetros, FIUS 050, 1-8 diagonal 08, QNH 1-0, 1-8 Catamarca, 0 2, 0 grados, 0 5 nudos, más de 10 kilómetros, FIUS 045, 1-9 diagonal 1-1, con el apio, 1-0, 1-8, Cali, 0 5, 0 grados, 1-0, nudos, no hay un metro de viento, Mervino, Chácer, 0-30, Overtat, 0-60, 1-5 diagonal, 1-1, NH, 1-0, 2-1. San Luis, 1-4-0, 0-3 nudo, más de 10 kilómetros. Pius, 0-4-0, 1-9 diagonal, 0-5, 1-0, 2-0. Moldo Santiago del Cero Mundo Ocho0041 Mundo Mundo Ocho00 istinal Tán Frenteторы Broadcom 0620 19 hallabonais 션 101 Mundo Ocho00 Santiago de 2005 toes 70 oad Mundo Ocho00 Mundo Cero de Pecado 20 15 post Sanchez al estero, 1180 grados 079, más de 10 kilómetros, cubierto. Descarto, 020, Brocken, 030, 09, NH1019. Tucumán, 380 grados 050, 4.000 metros. Tucumán, 3, 025, Brocken, 035, 16, diagonal, 14, NH1021. Punto, Gocito Corva, 1 hora. 050, 0 grados 040, más de 10 kilómetros, cubierto. 060, 1, 4, diagonal, 06, NH1021. Punto, Gocito Corva, 1 hora. 050, al vecino terminado.